Por ejemplo, pero ella se ve, esa línea larga, tú puedes ver que es una lipomarca. Digamos que entonces hay niveles de lipomarca. Hace unas semanas Gisela Valcarcel quedó sorprendida al enterarse de que Yasmín Pinedo era enemiga de los ejercicios. Y es que la chinita luce una espectacular figura que según contó, es natural. Sin embargo, este martes se habría revelado uno de los secretos mejores guardados de Yasmín Pinedo. En el programa Médico Hoy, un especialista en medicina estética analizó el antes y después de Yasmín Pinedo. De vuelta en casita, vamos a hacer un poco de ligas. Qué rico cardio el que tuve, qué bonito poder salir después de tanto tiempo a hacer deporte. Me dio mucho gusto ver como la mayoría de personas. Es una niña linda definitivamente, ella tiene lipomarcación, dijo el médico. Esa línea larga es una lipomarcación y aparte es como la cuides, añadió. La lipomarcación, también conocida como marcación abdominal, es una técnica quirúrgica que hace parte de la lipoescultura. Es utilizada para dar definición a los músculos del abdomen. Es un buen procedimiento en caso que el paciente tenga un leve exceso de grasa en el abdomen. Debería haberse hecho Yasmín Pinedo lipomarcación. Ella tiene lipomarcación. Ah, sí. En ese momento, Cristian Domínguez recordó que Yasmín Pinedo siempre ha dicho que es natural. Ante ello, el médico se refirió al mentón de Yasmín y a su rostro. De inmediato, Melissa Paredes aseguró que solo son detalles. Pero bueno. Por ejemplo, la carita, ¿no? La carita súper refinada. Pero son detallitos, doctor. No está poco. Hace un cambio que tú digas guau. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Y pa. ¡Uf! ¡Hala, qué lindo! Sí. Tchau. Para YouTube.